Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 28 de octubre. Vamos a terminar el capítulo 51 en el libro de Jeremías. Vamos a ver los versículos 54 al 65 del capítulo 51 en el libro de Jeremías. El título del devocional de hoy es Dios tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. Y como les dije anteriormente, esta profecía de destrucción que vendrá sobre Babilonia, empieza en el capítulo 50, fue una palabra que recibió Jeremías. Y antes de que ocurriera todo esto, Jeremías le dijo a Semayas que llevara esta palabra al rey de Babilonia, que pradicara esta palabra como una advertencia fuerte contra la nación de Babilonia. Dice la palabra de Dios así. Hoy es el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová Dios de restribuciones dará la paga. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes y a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia, y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Eufrates, y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Ahora el rey de Babilonia no le creyó a Seraías, imagino que debo de haberse enojado al escuchar estas palabras de destrucción sobre su nación tan poderosa. Pero nosotros sabemos que Dios tiene la última palabra, que Dios es soberano. Como dice en Isaías capítulo 40, versículo 7 al 8, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Todo lo que se ve en este mundo, todo lo glorioso, los avances tecnológicos del hombre, la inteligencia y la ciencia, todo esto, en comparación a la gloria eterna de Dios, es como hierba seca. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hay naciones como Corea del Norte, que tienen grandes misiles, grandes cohetes, países como los Estados Unidos, que tienen una fleta increíble de tanques, de aviones, de submarinos, de tantas cosas. Pero en comparación a todo eso, la palabra de Dios es infinitamente más poderosa, es eterna. Sécase la hierba, marchítase la flor, destruyanse los imperios, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y en el mismo capítulo 40 de Isaías, dice así para concluir el capítulo, vamos a ver algunos versículos aquí en Isaías capítulo 40, el incomparable Dios de Israel. Me voy a enfocar aquí en pasajes que hablan de la soberanía de Dios, de la grandeza de Dios en comparación a cuán chicos y pequeños somos nosotros. Dice, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Cuánta agua en este mundo? Dios en su mano lo puede recoger así, en el hueco de su mano. Los cielos con su palmo, con tres deditos, juntó el polvo de la tierra así. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o lo enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Son naciones como China, Rusia, los Estados Unidos, superpotencias militares y económicas para Dios son gotas de agua, son como polvo. Dios hace así y se van. Siguiendo los versículos 22 al 24 Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. El presidente Trump, el hombre supuestamente más poderoso del mundo que con un virus microscópico cae en el hospital. Dios tiene la última palabra. Él tiene el control. Él es el soberano. Y Dios no solamente destruye a los malos, Dios no solamente se deshace del malvado, Dios restaura, redime, protege a los que están de su lado, como vimos ayer. De nada sirve ser usado por Dios. Uno debe de estar en el equipo de Dios, del lado de Dios. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Los presidentes mueren. Los imperios caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Dios es el Dios soberano que sostiene al mundo entero en sus manos. Él es el que con su puño aplasta a naciones enteras, a imperios poderosos. Él es el que hace caer dictadores, regímenes autoritarios. Hermanos, hermanas, no seamos miopes. El mundo que no conoce a Dios sufre de una miopía. O sea, ve lo que está cerca. Son cortos de vista. Ven lo que está cerca, pero no entienden lo que vendrá en el futuro. No piensan las cosas a largo plazo. No tienen una perspectiva eterna. Pero nosotros los cristianos debemos de confiar en Dios, temer a Dios. ¿Qué está pasando ahorita en Filadelfia? Los saqueos, la gran violencia por la muerte de un joven afroamericano, Walter Wallace. Pero las personas tristemente, y yo entiendo que las personas están sufriendo por una pandemia, gran necesidad. Los de escasos recursos se sienten tan desesperados y oprimidos que salen ahora entonces a las tiendas a saquear y a robar. Pero son muy miopes. No saben que Dios es el Dios soberano. Que tendremos que rendirles cuentas a Dios y que Dios juzgará. Dios justificará a los que confían en Él. Dios destruirá a los que no lo temen y van contra Él. Así que oremos en esta mañana para pedirle a Dios, Dios, ayúdame a vivir con esa perspectiva eterna. Ayúdame a confiar en Ti al saber que Tú tienes la última palabra en todo. Ayúdame a confiar en Ti, plenamente en Ti, en Tus promesas, oh Señor. Y a vivir una vida que te teme a Ti, que te agrada a Ti. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga grandemente.